Riquito era un malo Si no me estuviera buscando yo freno y le hago un tollo Y nos clavamos donde no hay señal en un hoyo Pobrecito ese angelito, pobrecito ese diablito Y la abuelita no sabe que le anda en estos rollos Si ponen huevo sabe la consecuencia a la yesca Le pegan un corneta, fue culpa de la creta No llores cuando su hijo se desaparezca Que por la red de la amenaza entra pepa Ya si pasa eso no me importa si un tollo Lo veo poniendo bobo y lo que quiero hacer un hoyo Yo quisiera detonarlo, pero ahora tengo el bollo Yo freno no ten gente y te vuelvo capunguayo Aguántala, ustedes no corren pa' darle bala No tienen hora, ponen cuando hay bobos no la calan Tengo una clopeta pa' darle de la escala Mamagüevo ponen huevo si lo allanan Aquí todo el mundo se muere, aquí todo el mundo se muere Aquí todo el mundo se muere, todo el mundo se lo vivo Aquí todo el mundo se muere, aquí todo el mundo se muere Aguántala tu buen mamagüevo Ey, ay, que pomada Harry Potter, Casabruja Mayor Por mi barrio, eso es diario un velorio Diferente bando, tu país notorio Ustedes nada más me llevan repertorio Al gordito ese dicen que le bailen el hoyo Son pollo, cobarde con respaldo Si me faltan en mi bloque pongo un huevo como guardo Todo el mundo tiene misioneros, trabajan por saldo No les voy a coger la cabrón de nutrido falde caldo Aquí todo el mundo se muere, aquí todo el mundo se muere Aquí todo el mundo se muere, del mundo de lo vivo Aquí todo el mundo se muere, aquí todo el mundo se muere Aguantala tu mamá Te activo como mujeres, de menor tal los delitos Yo me planto, no me quito, siempre por para burlao Es que un calentón paro y que para bonito Y vivo moca con ustedes porque no somos amiguitos Pobrecitos, angelitos, locos por las adoyitos Está pensando en asuntos, yo te formamos un búlbolo Y los ranitas que mandaste se vendieron por locas Cotumales, te entregas eso, no me hagas a no bellaco Si ponen huevo sabe la consecuencia a la yesca Le pegan un corneta, fue culpa de la cresta No llores cuando su hijo se desaparezca Que por la red de la amenaza gente da pepa Hizo tres años por desarmón oficial Ando con eso encima y ya no soy militar Después de la vuelta dejan prendido un celular Y pícales tumbaron por bien buscar ese metal Experiencia en el oficio, yo sé lo que te digo Que pelean por ti, moren por tus enemigos Que que tan, viste, no corren contigo Aquí todo el mundo se muere, este el mundo de lo vivo Aquí todo el mundo se muere, aquí todo el mundo se muere Aquí todo el mundo se muere, aquí todo el mundo se muere Aquí todo el mundo se muere, aquí todo el mundo se muere Aguántala tu mamá huevo Jessy El chef de los versos El de ustedes saben por qué y no de qué El hijo de fifi dando para Bloque pantomimo, botellas al aire En medio del teteo, cambio de gobierno Bloque pantomimo Loqueiro